Dija de la sangre de San Juan Pablo II, en esta Santa Misa, en honor a él. Cuando pide las puertas a Cristo, yo te hecha de cielo. Y en la chancha, su suelo al sol, para la muerte Dios. En ti, con tu esperanza. A la fe de la salvación, que he venido por amor, con los cariños de tu amor. A la fe de la salvación, que he venido por amor, con los cariños de tu amor. A la fe de la salvación, que he venido por amor, con los cariños de tu amor. A la fe de la salvación, que he venido por amor, con los cariños de tu amor. A la fe de la salvación, que he venido por amor. A la fe de la salvación, que he venido por amor. A la fe de la salvación, que he venido por amor. A la fe de la salvación, que he venido por amor. A la fe de la salvación, que he venido por amor. En esta noche, que pronto se les reconozca como San Juan Pablo II Magno. Y también como doctor de la iglesia, porque sus enseñanzas son las enseñanzas evangélicas de nuestro Señor Jesucristo. Para la humanidad, en estos tiempos tan difíciles que a todos nos ha tocado vivir. Pero con la gracia, el amor y la misericordia de Dios, no tenemos miedo, porque todo con Dios lo podemos. Comenzamos nuestra celebración eucarística, como comenzamos nuestra vida en Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Presente con nosotros, se encuentra, voy a empezar por el orden jerárquico menos alto. Alguien que hace, quizá ustedes no se acuerdan, pero él vino aquí y se pasó el verano con nosotros antes de entrar en el seminario. Y con la gracia de Dios, en mayo, será ordenado sacerdote para nuestra arquidiócesis. La división en el altar es interesante. Dos venezolanos, dos cubanos y un puertorriqueño. El Caribe ganó. Esta noche el Caribe ganó, porque hay cinco países del Caribe aquí representados. Tres, los cinco somos caribeños. Así es que, damos gracias a Dios. Reconociendo que somos pecadores, que somos imperfectos, traemos a mente nuestros pecados, nuestras imperfecciones, y pedimos a Dios Padre, que nos otorgue la gracia de su amor, de su misericordia y perdón. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos. No, no, no. Esto es una celebración eucarística, esto no es un funeral. Así que vamos otra vez, ahí con voces, limpiámonos bien los pulmones, para que Dios sepa que de verdad los sentimos. Tú que has venido a llamar a los pecadores. Cristo leízan. Cristo leízan. Cristo leízan. Cristo leízan. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros. Cristo leízan. Cristo leízan. Señor III. Él es muy sabio. Dice que tú,y th stingy al ángelo. Orajalá. toda tu iglesia. Te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor de todo ser humano, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la Palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes. ¿Por qué? Como muchas veces se los he dicho a ustedes y ahora se los repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición porque su Dios es el vientre. Se enorgoniesen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Al salmo responderemos cantando, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Que alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que Israel se lo ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿Cuánto le debes a mi amo? Él respondió, Cien barriles de aceite. El administrador le dijo, Toma tu recibo, Date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿Y tú, cuánto debes? Este respondió, Cien sacos de trigo. El administrador le dijo, Toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Hay un dicho que dice que entre ladrón y ladrón hay cien años de perdón. Y hoy tenemos un ejemplo de algo así parecido. El administrador indiscutiblemente era un gran ladrón. No solamente le robaba al dueño, sino también a aquellos quienes trabajaban para él, que de su sudor él también administraba sus bienes. Y eso se ve obvio cuando los manda a hacer nuevos recibos. En inglés dirían que él era double dipping. Yo creía que eran nada más que los políticos los que sabían de esas cosas. Pero el Evangelio nos da ejemplo de qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y se puede resumir de una forma muy simple. Cuentas claras. Vivir con transparencia. No es fácil, pero todos somos llamados a tratar de vivir transparentemente. ¿Por qué? Porque en un análisis final, Dios sabe toda nuestra verdad. Y a él no lo vamos a engañar. Y se hace la vida un poco más fácil, pienso yo, si tratamos de vivir de una forma transparente. Cómo nos conducimos por el caminar de la vida. Andar sin hipocresías, teniendo prudencia, pero siempre, absolutamente siempre, con la verdad en nuestros labios y en nuestro corazón. Palabras que surgieron de la mismísima boca de nuestro Señor Jesucristo, para toda la humanidad. El miedo entró en el mundo con nuestra desobediencia. Lo vemos en esa primera lectura del primer libro de la Sagrada Escritura, Génesis. Dios, quien es algo así, pienso yo, como un English Lord. Sí, estoy casi seguro que los ingleses tienen algo así especial de Dios, ¿no? Le encantaba venir al paraíso por los mediodías para tomar té y compartir con la humanidad, con Adán y con Eva. Y la gracia de Dios revestía a la humanidad de tal forma que no veían que había diferencia con Dios. Pero esa gracia de inocencia que nos cubría toda nuestra humanidad, la perdimos en la desobediencia. Y es muy palpable que con la desobediencia entre el miedo. Porque cuando Dios pregunta, Adán, Eva, ¿dónde están? siendo los primeros abogados de la humanidad, de eso lo puedo decir porque soy abogado también, no le contestaron la pregunta directa a Dios. Le dijeron, estoy desnudo. Dios no preguntó, ¿cómo estás? sino, ¿dónde estás? Y por miedo a Dios no le dijeron dónde estaban sino cómo estaban. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre ha deseado que entendamos de una vez y para siempre que Él es un Padre de amor y de misericordia. Que Él nos llama a vivir en su verdad. Que Él desea que nosotros seamos seres justos. Desea enormemente que vivamos en su gozo para así poder disfrutar y vivir en la verdad de Dios que es la paz de Dios. Y para eso Él desea que confiemos en Él. Que lo entreguemos todo a Él para que Él sea quien conduzca nuestras vidas y no nosotros. Para de esa forma llevarnos por el sendero más recto que nos lleva nuevamente a la casa de Dios Padre para ahí nuevamente vivir en la presencia de la Santa Trinidad por toda la eternidad. Dios desea que vivamos nuestra vida sin miedo porque Él está con nosotros. Él habita dentro de nosotros especialmente los que hemos recibido la gracia del sacramento del bautizo y de los otros seis sacramentos que entregó a San Pedro y la Iglesia. Esa Iglesia, esa barca que navega por las tempestades de este mundo pero que está anclada en el corazón inmaculado de Jesús y María quienes la protegen con la gracia del Espíritu Santo de venida del Padre y del Hijo y que ha guiado por los últimos dos mil años desde su existencia ininterrumpidamente a través de Pedro el primer de los papas que Dios escogió. Estamos viviendo momentos muy difíciles para la humanidad pero eso no debe de quitarnos el reto de enfrentar la vida sin miedo de enfrentar la vida con amor en nuestro corazón y en nuestros labios y tratar de ser lo más misericordioso los unos con los otros. Yo sé que no es fácil Dios bien lo sabe a través de el conocer el trabajo que a mí siendo un ungido del Señor me cuesta muchas veces someterme a la voluntad de Dios y no la mía al final quienes ustedes piensan que gana él siempre si quieren verdaderamente reírse y hacer reír a Dios comportan compártanle sus planes y verán las carcajadas del Altísimo porque una cosa propone el hombre pero otra dispone Dios y la disposición del Altísimo es siempre buscando lo mejor para cada uno de nosotros. Hace fue 1987 y venía el Santo Padre por primera vez a visitar la arquidiócesis de Miami y yo estoy casi seguro que él pensó que el segundo diluvio había llegado a Miami con él y yo no tuve la felicidad ni siquiera de mojarme de esa agua bendita porque en aquellos entonces yo ejercía la carrera de abogado y me encontraba en un juicio muy complicado y me tuve que resignar y le entregué los dos tickets que yo tenía para esa misa papal a mi madre que tampoco pudo ir y se lo dio a su consuegra y a mi sobrina que era pequeña pero siempre confié que algún día yo podría saludar al Santo Padre después de todo fue electo en el cumpleaños de mi madre un 16 de octubre y en el año 1989 tuve esa gran dicha de conocerlo de que cogiera mi mano izquierda la mano del corazón y me bendiciera pero el mayor regalo lo tenía guardado para años después una vez ordenado a Monseñor Favalora se le dio la gran idea de que yo fuera a estudiar a Roma y me mandaron a estudiar derecho de la iglesia y lo más increíble que le puede pasar a un estudiante sea sacerdote o seminarista norteamericano que estudia en Roma es yo no sé si todavía se acostumbra Padre Oscar pero la Casa Americana servía en la Misa Papal una vez al mes y como yo siempre he sido un poquito travieso pues Roma tiene unos calores que solamente Dios los conoce y yo soy muy caluroso y entonces al Vaticano había que ir vestido de sotana pero nadie decía que tenía que ir vestido con pantalones largos y yo iba con bermudas y alguien me chivatió y entonces Monseñor Marini iba y me decía levántate la sotana y le decía no que te la levantes que no que el Santo Padre te quiere detrás de él ok y se reía y hasta el día de hoy yo vivo convencido porque él también era un Papa así le encantaban las picardías de que ellos dos sabían y se habían puesto de acuerdo y si el Padre Monseñor Roberto Garza está aquí yo estoy seguro que él fue quien me chivatió ok porque era mi compañero de curso ok y les digo que fueron los dos años más privilegiados de mi vida estar a menos de 10 pies detrás de San Juan Pablo II en esas misas mensuales que nuestro colegio americano servía en las misas papales la última ocasión que tuve para saludarlo fue en su cumpleaños en la misa de mayo 20 del año 2000 el cardenal aponte de feliz memoria de Puerto Rico obviamente por ser cardenal tenía acceso directo al besamano y al almuerzo que él ofrecía en su cumpleaños después de la misa papal y Carlitos Pérez su antiguo secretario era compañero de curso mío y yo que siempre soy el que dirija la orquesta más o menos convencí a Carlos de que fuera el cardenal y le pidiera que nos entrara y yo iba de segundo él era la cara pero yo iba atrás empujando y entonces dice el cardenal y cuántos son somos unos cuantos monseñor cuántos son esos cuantos somos ocho pero ustedes están lo que usted es el cardenal más importante de todo el Caribe así es que no se preocupe usted verá que no va a haber ningún problema síganme y para allá íbamos como ovejitas siguiéndolo y llegamos y el santo padre nos recibió a todos y cuando me tocó mi turno pero me bendijo y yo le dije digle ¿sabe? yo soy un niño también de jubileo y dice ¿de qué jubileo? y en 1950 y dice oh verdad 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 pero me bendice me da mi rosario pero yo quería uno para mi madre también y no quería dar el mío ¿ok? y entonces le digo digo leo santo padre ¿usted cree que me pueda dar otro? ¿otro? sí ¿y para quién es? para mi madre ah va bene está bien porque miren niño que no llora no mama ¿ok? y en la vida hay que llorar hay que llorar y pedirle todo a Dios y pedirle sin miedo y para eso tenemos los grandes santos y los no muy grandes de nuestra iglesia que están ahí intercediendo por nosotros no perdamos el tiempo tenemos verdaderamente que pedir que ellos intercedan y que nuestras oraciones se unan a las de ellos y no solamente los santos y beatos de nuestra iglesia hayan reconocido ¿quién es el santo más cercano que tienen ustedes? ¿quién? la suegra ok pregúntenle a Pedro ok pregúntenle a San Pedro yo creo que todavía no ha perdonado al señor no sé no quiero decir nada contra la suegra porque yo soy soterón así es que vaya el santo más cercano que tenemos es un amigo o un miembro de nuestra familia que ya ha partido de nuestra presencia porque todos absolutamente todos vamos por el camino de la santidad porque ese es nuestro llamado y también la promesa de nuestro señor Jesucristo gracias te doy Dios Padre porque no he perdido a ninguno de los que tú me has entregado y a veces las ovejitas que el padre le entregó al hijo pues nos descarrilamos aquí hay uno pero tarde o temprano él nos trae por el camino que nos lleva hacia caminar hacia la santidad quizás en esta vida no logramos la santidad como lo hizo San Juan Pablo II pero cuando nos quedamos cortos hay uno que extendió sus brazos en la cruz que se vació por amor completo total y absoluto por nosotros quien no tenía pecado quien no tenía manchas cuyo corazón es completamente inmaculado y mirándonos con el amor y la misericordia que sólo el hijo del padre nuestro hermano nos puede mirar permitió que le diéramos muerte para que de su costado brotara agua y sangre y con ella purificarnos esta reliquia de sangre debe de recordarnos el sacrificio de San Juan Pablo II por toda la humanidad debe de recordarnos el martirio del atentado que sufrió por ser el único y verdadero vicario de Cristo en la tierra de 1976 al año 2005 de su papado debe de recordarnos de que los últimos años de su vida con nosotros fueron años de un enorme desprendimiento de amor por la humanidad a costo de su enfermedad con que sencillez con que humildad con que santidad de ejemplo para cada uno de nosotros afligidos miren yo me maravillo yo me maravillo hace unas semanas atrás traímos la estatua para celebrar la primera misa como santo y como ustedes saben yo llevo ya casi dos años padeciendo de un pequeño problema del riñón y unas veces me duele y otras veces no me duele y ese día les digo con sinceridad no había dolor y hoy por la mañana tuve mi pequeño dolor pero después del mediodía se acabó el dolor gracias santo de Dios que en comunión con tantos otros escuchas las oraciones de tantos de ustedes que continuamente ofrecen por todos nosotros los sacerdotes que tratamos de hacer lo mejor posible en el servicio de la viña del Señor no dejen de rezar por nosotros no dejen de acudir a los grandes y pequeños santos no dejen de pedir a Dios no tengan miedo la victoria se nos ha garantizado por Él que se entregó por completo por amor a nosotros en la cruz por los sucesores de Pedro hasta nuestros tiempos en Francisco quienes nos garantizan la autenticidad de la verdad en el magisterio y las tradiciones de nuestra iglesia que Dios los bendiga amén amén hermanos todos en los santos pastores Cristo nos ha revelado su misericordia y su amor presentamos ahora nuestras peticiones a esa Santa Trinidad de Dios que nos escucha nuestra respuesta es Señor escucha nuestra oración Lord hear our prayer en acción de gracias por el pontificado persona y misión de San Juan Pablo II pedimos que su legado ilumine potentemente a la iglesia y su espiritualidad mariana se esparza por todo el mundo roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración por nuestro Santo Padre Francisco para que siguiendo el ejemplo de San Juan Pablo II sea testigo del amor y de la verdad roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración for the intentions of Archbishop Tomas Wensky Auxiliary Bishop Baldacchino Archbishop Emerito John Clement Pavarola Archbishops Santo Cuquejo Agnietek Bishops Jensky Nunan y Cern Estevez all bishops who entrust themselves to our prayers and the U.S. Bishops General Assembly next week we pray to the Lord Lord hear our prayers por todas las intenciones y necesidades del Padre Fernando Heria el Padre Aldoni la Parroquia Escuela de San Brendan y el Seminario San Juan María Vianney roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración for the protection of the world from corruption hurricanes and all natural disasters civil and world wars terrorist attacks for a prompt cure for the Ebola virus and for our brothers and sisters who are persecuted for leaving the Christian faith we pray to the Lord Lord to the Lord for all those who confide in our orations for the health of all of the sick and for the eterno descanso of all fieles difuntos especialmente por pura hill maria san antonio ricardo josé solarzano ruben zamora vicente martínez roguemos al señor por sus intenciones hagamos ahora un momento de silencio y presentemos nuestras intenciones a Dios padre escucha señor nuestras oraciones infunde nuestras vidas tu amor y tu bondad para que viviendo en comunión contigo podamos disfrutar en el cielo de la plenitud de tu gloria te lo pedimos por nuestro señor jesucristo amén siéntense por favor miren ahora viene un momento muy importante porque es el momento en que le vamos a decir a nuestras monjas si sabemos de sus necesidades y aquí estamos así es que cojan la mano echenle un poquito de W40 para que llegue abajo pero bien abajo y profundice ahí y saquen no tengan miedo mañana a lo mejor se sacan la lotería así es que hagan un buen regalo no lo uso tenemos hay dos llenos en el tabernáculo entonces es mucho el chiquito ok 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 le vamos y así es que luego no lo sé no lo sé ni si no lo sé no lo sé ¡Gracias por ver el video! 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alabran todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros lo partió y Qin y dominio y periodicamente haven nosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe a la vez que comemos este pán y bebedeos este cáliz de Dios a la vez que comemos este pán y bebedeos este pán y bebedeos este pán y bebedeos este pán así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires el santo Juan Pablo II y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Tomás al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos a todos los siglos a todos los siglos El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dios es el Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, los llamados a la cena del Señor. Señor, los llamados a la cena del Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Has venido a la vida. No has buscado. Gracias. 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 Gracias.